Se han tomado medidas drásticas para evitar, pero sobre todo también multar a los participantes en esas carreras clandestinas. Pero escuche este dato, se han logrado identificar más de 15 puntos en donde las personas realizan este tipo de actividades ilegales. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil ha identificado alrededor de 15 puntos, donde con mayor frecuencia se llevan a cabo carreras clandestinas. La mayoría de estos dentro del Departamento de Guatemala. Podemos hablar específicamente del aeropuerto donde está la Aurora, la Calzada Atanasio Tzul, Las Américas, Próceres, Zona 10, Carretera El Salvador, El Libramiento de Barberena, Jocotío, Carretera El Salvador, Fraijanes, también en las cercanías del Mercado de Artesanías, Obelisco y 20 Calles. De esta cuenta nosotros hemos intensificado ciertos puntos donde hemos observado que ya no hay tanta presencia de jóvenes que están realizando este tipo de ilegalidades de carreras, también en ciertos puntos de la Roosevelt. E incluso estamos trabajando específicamente los días domingos operativos en jurisdicción de Chimaltenango, específicamente en el kilómetro 72 de carretera interamericana, donde hemos visto concentraciones o también grupos de motoclub quienes pretenden realizar estas carreras. En lo que va del año se han colocado casi 800 multas a conductores que participan de este tipo de competencias ilegales. Estas son las inflexiones más comunes. Aquí hay una sanción de 500 quetzales y por conducir sin tener licencia 400 quetzales, por conducir con licencia vencida 300 quetzales, por no tener, por circular sin placas 500 quetzales. Aquí también el vehículo puede ser consignado, llevado a uno de los predios de la PNC y 300 quetzales por dispositivos que producen sonidos estridentes y exagerados. Y la sanción de mayor cuantía, quien se encuentra en fragancia participando de estas carreras clandestinas es de mayor cuantía de 25 mil quetzales. La mayor cantidad de estas actividades se desarrollan en horarios de 19 horas a 2 de la madrugada, su mayoría organizadas por jóvenes. La mayor cantidad de estas actividades se desarrollan en horarios de la PNC y 300 quetzales.